Sí queda claro es que los procedimientos no están funcionando y si los procedimientos no están funcionando pues tiene que reestructurarse, saber qué está pasando y yo de hecho sí pediría que ojalá el general Atehortúa diera un paso al lado para que llegue un nuevo general y también tome digamos el toro por los cachos y de esta manera también sepamos qué es lo que está pasando a la policía. ¿Por qué presuntos hechos de corrupción? ¿Por qué presuntos hechos donde nada más y nada menos estamos atentando contra la vida de unos jóvenes? ¿Y qué está pasando con los diferentes procedimientos? Creo que es una institución muy bella que la queremos montones pero que tiene que darle resultados al país porque muy seguramente está fallando y vamos a generar digamos que ese proyecto de ley donde vamos a hacer esas o mejor ya ese proyecto de ley está en comisión primera y vamos a dar ponencia en estos días para que el país sepa que va a tener una policía que realmente lo representa y no una policía que le genere miedo. O sea le insisto le insisto usted cree que debe haber un cambio ya en la policía en la cúpula de la policía y que salga el director es lo que usted nos ha tratado de decir desde el principio. Así como se lo dije a la ministra de justicia en su momento lo mejor es que ella dé un paso al lado que el general la tortuga dé un paso al lado para que se renueve la cúpula y también se dedique a defenderse. Y de esta manera digamos que la institución tome un nuevo aire para que pueda haber políticas al interior de la institución que generen transparencia, tranquilidad y que castiguen realmente a aquellos que están haciendo las cosas mal.